¡Hola pequeños! Vamos a recordar ahora lo aprendido en el área de ciencia y ambiente. Empecemos. Movimiento o cambio de posición en los objetos. Empecemos. Responde. ¿Por qué se mueven estos objetos? Debe ser porque hay una fuerza, ¿no? Porque se moverá la bicicleta, la pelota y el trompo. Los objetos se mueven o cambian de posición si se les aplica una fuerza. La fuerza es la capacidad que tiene un cuerpo para mover o deformar a otro. Por ejemplo, empujar una mesa, bater una pelota, cargar una maleta, etc. La deformación de los objetos. Se divide de dos maneras, por deformación plástica y por deformación elástica. Por deformación plástica sucede cuando el objeto no regresa a su forma original después de ser emitida la fuerza. Por ejemplo, cuando chocan dos aguas. En la deformación elástica sucede cuando el objeto regresa a su forma original después de emitir la fuerza. Por ejemplo, los besos. Ahora vamos a saber por qué flotan los materiales. Todo cuerpo que es sumergido en líquido recibe una fuerza que lo empuja hacia arriba, pero si el cuerpo pesa mucho y la fuerza que ejerce ni es suficiente, este se hundirá en el fondo del recipiente o del lugar donde se encuentre. Hay dos factores que permiten que algunos materiales floten en el agua y otros se hundan. Veamos. Primero, que el material tenga menos densidad que el agua, o sea que tenga menos peso. Por ejemplo, el corcho y el aceite. La forma del material. Por ejemplo, los barcos no flotan por su densidad, o sea no por su peso, sino por su forma. Ahora veamos qué es la fuerza. La fuerza es todo lo que puede cambiar la forma o el movimiento de objetos y cuerpos. Lo que acabamos de decir. Hay por los cambios de forma, por ejemplo por deformación, y por los cambios de movimiento que están en reposo. Hay dos tipos de fuerza. Por contacto y a distancia. Por contacto será cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto con el que la recibe. Por ejemplo, empujamos un carrito o pateamos una pelota. Y luego a distancia, cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está a cierta distancia del que lo recibe. Por ejemplo, por la fuerza del imán o por la fuerza de la gravedad. Los elementos de la fuerza son cuatro. Magnitud es la intensidad en la cantidad de fuerza aplicada sobre el objeto. Dirección es la orientación en que es movido el objeto gracias a la fuerza. El sentido hacia donde se aplica la fuerza. Y el punto de aplicación es el lugar donde se ejerce o aplica la fuerza en el objeto. Ahora veamos diferentes características de la luz. Por propagación. La luz se propaga en todas las direcciones. En línea recta y a 300.000 kilómetros por segundo. La energía luminosa se puede transformar en energía térmica y energía eléctrica. Los materiales luminosos pueden ser transparentes, opacos o translúcidos. Las propiedades de la luz. Tenemos la reflexión de la luz que produce el color de los objetos. La reflexión de la luz que provoca la distorsión de las imágenes. Y la dispersión en forma del arcoíris. Recordemos que son siete colores. Luego tenemos la luz que es una forma de energía emitida por fuentes luminosas. Ante ella los cuerpos pueden ser transparentes, translúcidos o opacos. Y cuando llega a los cuerpos se produce una refracción, absorción y reflexión. Ahora veamos brevemente los elementos básicos o conceptos básicos de la electricidad. El átomo se compone de un núcleo de carga positiva formado por protones y neutrones. En conjunto, conocidos como nucleolos o nucleón, alrededor de la cual se encuentra una nube de electrones de carga negativa. Que produce la corriente eléctrica, el circuito eléctrico y las magnitudes eléctricas. En el caso de la corriente eléctrica, será producida por un generador eléctrico. En el caso del circuito eléctrico, mayormente podemos observar que viaja o camina a través de las resistencias, la densidad de la corriente y las magnitudes eléctricas que va a través de la fuerza de electromotores, la diferencia del potencial, cantidad de electricidad y la intensidad de la corriente. Pues bien, todos estos seis días, en el curso de Ciencia y Ambiente, vamos a estar reforzando lo que hemos trabajado y así aprenderás mucho más. Gracias.